¡Vamos! ¡Me tócame! Ahora te voy a secuestrar yo. No me fío de nadie al volante de un coche. ¡Vamos, hombre! Ya, el coche te lo dejo a ti, yo te sigo. Vale, vamos allá. Contesta al teléfono, Ilul. Cógemelo. ¡Ten cuidado! Antes no te daba miedo nada. Sí, dime. Te vi salir y no pude alcanzarte. ¿A dónde vas? ¿No te aburras de hablar siempre de lo mismo? No te preocupes, no voy a hablarte de lo mismo. Tengo algo muy importante que decirte. Vamos a vernos en persona ahora mismo. Ahora mismo no puedo. Voy con Mehmet. Muy bien. Entonces escúchame. Mira, Ilul. Lo que te voy a contar no tiene nada que ver con lo nuestro. Cuéntamela ya. ¡Gracias! ¡Eylul! ¿Qué ha pasado? ¡Contesta! ¡Eylul! ¿Estás ahí? ¡Eylul! Le ha pasado algo ¡Llamé a una ambulancia! ¡Rápido! De acuerdo, ahora mismo... Necesitamos una ambulancia en la calle Ataturk Ha habido un accidente, he chocado con una moto ¡Memeth! ¡Memeth! ¿Puedes verme? ¡Memeth! ¡Memeth! ¿Puedes verme? ¿Quién soy? ¿Eh? ¿Un ángel? ¿Puedes mover los brazos y las piernas? ¿Puedes moverlos? Está bien, está bien, no te preocupes ¿Puedes intentar mover los dedos de las manos, Mehmet? ¿Eh? Me lo sabrá... Me lo sabrá... Está bien... Vale... ¡Vale! Vale... Vale... ¿Cómo ha ocurrido? Neved, no te muevas... Vale... ¿Eh? ¡Eh! 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 ¿Lo has examinado? Tiene una lesión vertebral cervical. Vale, tranquila. ¿Has llamado a una ambulancia? Está de camino. Bien. Ey, Lul, tienes que mantener la calma. Eres médico. Si te derrumbas, tu amigo también se derrumbará, ¿vale? Vamos, cálmate. He hecho lo que me dijiste. Lo he cogido de la mano y no la voy a soltar. Bien hecho. No te preocupes, lo vamos a sacar de esta. Estamos aquí, tranquilo. Espero que no se hagan. ¡Vamos, vamos, rápido! Menudo susto. ¡Ah, ya pasó! ¡Abramazo, por favor, déjenme pasar a la ambulancia! Es muy joven. Mira, ya llega la ambulancia. Vamos, dejad un poco de espacio. Bien, chicos. Tenemos que moverlo con cuidado. Acercad la tabla espinal. Ey, Lul, ¿puedes ayudarme? De acuerdo. Bien. Ahora, mientras le sostengo el cuello, quítale el casco con mucho cuidado, ¿vale? Despacio. Despacio, tienes que quitárselo muy despacio para no dañar los nervios. Vamos a moverlo muy poco a poco. Despacio. Muy bien. Sin moverlo. Despacio. No puede respirar, no puede respirar. Vale, no te preocupes. Un estetoscopio. Venga, doctor. Necesita una intervención urgente. Si su respiración no se normaliza en 30 minutos, corre peligro. De acuerdo. Ahora, con cuidado, vamos a levantarlo y a llevarlo a la ambulancia. Uno, dos, tres, arriba. Despacio. Que no se mueva, chicos. Se va a poner bien. Rápido, rápido. Ha tenido un accidente de moto. El paciente está consciente. Su respiración es irregular. Avisa a los asistentes. Deprisa, deprisa. ¡Deprisa! ¿Qué ocurre? Tiene una cicatriz. Ya le han operado antes. ¿Lo sabías? Ey, Lul, déjame. Ya estoy, doctor. Ven, Fati. Prepara una habitación en la UCI. Vamos a hacerle un hemograma completo y monitorear su respiración. De acuerdo, doctor. Necesito un portaagujas y unas pesas de dos kilos. Tiene una costilla rota. Los fragmentos han desgarrado los pulmones. Hay contusión y hemotórax. Puede respirar. Tráedme un tubo torácico de 32 French. Tengo que tratar el hemotórax. Vamos, rápido. Misturí. Ey, Lul, sujétalo. Sujétalo. Ey, Lul, sujeta al paciente. No debe moverse. Vamos. Cátete. Drenaje. Conéctalo a la botella. Listo. Ahora está fuera de peligro. Hazle una radiografía. De acuerdo, doctor. Enfermera, sostenga esto. Sutura. No debe moverse. Gracias por ver el video.